Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y el día de hoy vamos a ver la continuación del vídeo de ayer, así que si te gustó el vídeo de ayer, lo compartiste porque era un escándalo y le diste like, bueno este es el momento oportuno para volver a hacerlo para que YouTube recomiende más este vídeo gracias a tus likes y lo compartas en tus redes sociales, ¿por qué? Porque todas las personas que nos escandalizamos ayer con la noticia de una amenaza de expropiación, todos nos preocupamos porque expropiar es robar y como somos libertarios defendemos la propiedad privada de cualquiera de las pequeñas empresas, de las grandes empresas, de las medianas empresas, de cualquiera, de los pobres, de los ricos, defendemos la propiedad privada, defendemos tu bolsillo y nos da igual la cantidad de dinero que tengas, yo voy a defender tu propiedad privada siempre y siempre voy a dar opinión, con respecto a respetar tu dinero, tu libertad social, individual y para que tú hagas con tu cuerpo lo que tú quieras sin que dañes al resto, yo me comprometo a esto desde este canal, entonces ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ha pasado que como advertí ayer, el anuncio, la amenaza de querer expropiar solamente esto ha sido un caldo de intenciones, se ha anunciado la intención de expropiar el gas de camisea, ¿qué ha pasado? que el dólar ha roto un récord histórico y los empresarios obviamente se escapan del país, pero antes de empezar voy a anunciar dos cosas, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos y también anunciar que quiero mandar un fuerte abrazo y un fuerte beso a Isabela, una seguidora del canal y una amiga mía que siempre está pendiente de los videos, te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo y ahora sí, vamos a ver inmediatamente, analizar esta noticia y ya la tenemos acá como ya de costumbre dólar llega a un nuevo máximo histórico de 4,12 soles, 4 soles con 12 céntimos tras amenazas de nacionalizar camisea como yo lo expliqué ayer, esto era lo inevitable, esto iba a pasar y pasó y imagínense, esto ha pasado, o sea, el dólar ha roto un máximo histórico solamente diciendo que quieren expropiar camisea imagínense lo que pasaría si es que el gobierno ya no solo lo dice, sino lo hace o sea, estaríamos ahorita nadando en un mar de solación, en un mar de pocas inversiones y que básicamente nuestra economía se derrumbe y por qué pasa esto, por qué el dólar se dispara no es que el dólar se dispare en sí, lo que pasa es que el sol se devalúa y como el sol se devalúa, el tipo de cambio obviamente crece ¿por qué se devalúa el sol? porque desde los años 70, 80, las monedas a nivel mundial ya no están sostenidas por un patrón oro, sino están sostenidas por la confianza o desconfianza que tengan los inversores en los países, si un país no se mete mucho con su moneda y asegura que esta moneda va a tener un valor constante a lo largo del tiempo los inversionistas hacen inversiones, valga la redundancia, en ese país para que las empresas, sus inversiones, su dinero se mantenga estable porque saben que el dinero en el cual están invirtiendo es un dinero que no va perdiendo valor a lo largo del tiempo y es fruto de un activo financiero pero si estamos en un país payasesco como es el gobierno de Pedro Castillo donde no se respeta la propiedad privada, no se respeta la libertad de los ciudadanos se miente a cada rato, hay personas vinculadas a grupos terrucos de este país que no creen en la propiedad privada, quieren expropiar todo, hacer el estado gigante y hacernos esclavos a todos de sus intenciones bueno, cuando están las condiciones como estas puestas sobre la mesa para llevarnos al desastre, los inversionistas se van y eso es lo que está pasando si hay mucha entrada de dólares, el dólar cae pero si los inversores, los empresarios, los que tienen más dinero están vendiendo sus soles para irse al dólar porque saben que pueden haber expropiaciones que destruyan sus inversiones bueno, pasa lo que pasa, el sol se evalúa y el dólar crece eso es lo que está pasando y no me crees, dirás, pero no se están yendo ningún empresario bueno, acá tenemos la siguiente noticia operaciones de cambio de soles a dólares se duplicaron tras segunda vuelta electoral ¿qué significa esto? que todas las personas, las que tienen gran capital que tienen mucho dinero y tienen mucho dinero en soles porque tienen todas sus empresas acá los venden porque ya no confían en nuestra moneda porque esta moneda no vale nada y yo lo dije hace tres meses miren mi video cuando salió Pedro Castillo electo miren mi video, yo dije que inviertan en dólares porque el sol no valía nada y los que me hicieron caso han ganado bastante y los que no me hicieron caso, pues, han perdido pero ¿qué puedo hacer? yo no te puedo obligar a que inviertas en dólares lo que sí te puedo hacer es recomendarte y no solo esta noticia también tenemos esta noticia transacciones de soles a dólares ya no solo se duplicaron se triplicaron tras nombramiento del nuevo gabinete ministerial así que anda sumando cuando sale Pedro Castillo los grandes empresarios se están llevando su plata afuera a otro país tercero, cuando se escogió el nuevo gabinete se triplican las operaciones de soles a dólares y no solo eso sino que las propias empresas peruanas ya no solo las inversiones extranjeras las propias empresas peruanas están yendo a Ecuador porque en Ecuador están viendo un presidente que no se va a meter con sus inversiones lo único que tú tienes que hacer o sea, es fácil y difícil a la vez es fácil porque es bien claro lo que tú debes hacer tú eres el Estado y no te metes con las empresas no le sacas dinero no te metes con la gente que crea riqueza no te metes con los ciudadanos mira, tú eres de clase media tú eres un poco más pobre tú eres un poco más rico me da igual yo no te voy a tratar mal no te voy a cobrar impuestos porque sé que yo soy el problema yo me gasto tu dinero yo creo corrupción yo distorsiono las señales de mercado entonces no me voy a meter en nada voy a cada vez a achicar más al Estado y voy a devolver a la sociedad civil a nosotros, los ciudadanos las funciones para regular la propia estabilidad nacional y nosotros estaríamos contentos así es como se hacen los países ricos o así es como se hizo para ser ricos y ahora que pues ya son ricos se han el lujo de meterse sus buenos errores pero no Pedro Castillo quiere construir la casa empezando por el tejado y después por la base él quiere redistribuir riqueza en un país tan pobre como Perú acá no hay que redistribuir nada hay que crear riqueza lo que pasa es que ellos por qué quieren expropiar bueno, para empezar porque son marxistas no creen en la propiedad privada no creen en las empresas no creen en la libertad y piensan que todos deberíamos ser sus esclavos y que el Estado se encargue de todo y nos controle la vida nos controle cómo vestimos qué decimos dónde trabajamos dónde invertimos qué compramos qué no compramos etcétera ellos quieren controlarlo todo pero qué es lo que pasa que no sólo es por eso ellos en realidad piensan que mientras más dinero tenga el Estado mejor va a ser nuestra vida pero como nosotros sabemos si no anda mira tanto a mi Instagram como a Amanecer Libertad o guión bajo oficial como a mi Twitter Mirco Vidal o arroba Amanecer Libertad este el Estado no somos todos cuando al Estado le va bien nosotros no nos vemos beneficiados quítense ese cuento por eso hay mucha gente que yo veo o sea que incluso dicen ser liberales no libertarios porque libertarios otra cosa mucho más allá dicen ser liberales y dicen oye que las empresas paguen sus impuestos yo digo pero por qué quieres que las pymes paguen impuestos no porque así tendríamos mejor nivel de vida no los políticos tendrían mejor nivel de vida eso eso pasaría lo que hay que hacer es pedir la privatización de los servicios estatales ¿por qué? porque los servicios que entran a la libre competencia se abaratan y pueden ser accesibles para todos pero qué pasa en el Estado pasa al revés mientras más pasa el tiempo los servicios estatales se encarecen por eso la salud y la educación en el Perú es una basura porque la gran mayoría de servicios estatales perdón de servicios públicos o mejor dicho de servicios de los hospitales de la salud de la educación y tal están controlados por el Estado por nuestros amados políticos por eso son ineficientes ineficientes y por eso son una basura es así señores no hay que no hay que tapar no hay que ponernos una venta una venda en los ojos y hay que aceptarlo tal cual son las cosas y ahora sí me puedes dejar tu comentario a ver qué te parece esta noticia que la verdad es que es muy pero que muy lamentable y nos estamos viendo en el próximo programa suscríbete activa la campanita por si aún no estás suscrito nos estaremos viendo pronto un saludo y hasta pronto ¡Gracias!